Párate y báilalo, a mi mueve como te gusta Párate y gózalo, que este ritmo me sabe a zumba Baila sin control, mano arriba dale cintura Párate y gózalo, que este ritmo me sabe a zumba Mano arriba dale cintura Que este ritmo me sabe a zumba Mano arriba dale cintura Que este ritmo me sabe a zumba Párate y báilalo, a mi mueve como te gusta Párate y gózalo, que este ritmo me sabe a zumba Baila sin control, mano arriba dale cintura Párate y gózalo, que este ritmo me sabe a zumba Tony G Daniel Carlos, The New Breed Que este ritmo me sabe a zumba Párate y gózalo, que este ritmo me sabe a zumba Gracias.